En Azuay uno de los delitos que más preocupa es la extorsión, o como hoy en día se conoce como vacunas. Ya vemos los datos de Fiscalía que revelan que de enero a agosto del año 2021 se registraron 103 casos consumados y 10 denuncias por tentativa. Este año, hasta el pasado 22 de agosto, fueron 134 procesos y 133 tentativas. ¿Cuál es la modus operandi? Por redes sociales, ustedes sacan alguna publicación y obtienen ese contacto y posteriormente le empiezan a llamar y le dicen que son sicarios que pertenecen a determinado grupo delincuencial y que les han pagado para que le quiten la vida, que le están pagando, qué sé yo, 2.000, 3.000 dólares o 5.000 dólares y que la idea de ellos no se le daño, creo que a su vez usted descubra ese valor para no quitarle la vida y más bien quedar en paz. Así han caído algunas personas, asegura el fiscal provincial Leonardo Amoroso, al parecer con la participación de privados de la libertad, pertenecientes a bandas criminales que operan en Cuenca. Que son los choneros, que son los lobos, que son, entonces, y con eso, obviamente, como decía, si resulta, resulta, ¿no? O sea, si la persona que está haciendo o recepta esa llamada y esa amenaza, esa amenaza, ¿no? Y ese pedido, ese requerimiento de dinero. Por esa razón recomienda no dar credibilidad a las llamadas o mensajes con el ánimo de provocar miedo, sino alertar a las autoridades. O sea, bloquearse la llamada y dar a conocer a la Fiscalía, para que la Fiscalía pueda nosotros hacer la investigación pertinente, el rastreo de llamadas a través de las selvas, emisoras y dar con estas personas. Con esto, Azuay está entre las provincias con mayor frecuencia de casos de extorsión a nivel país. Liliana Llanes, Unción Televisión.